Primeras palabras de María del Monte a la salida de los juzgados de Sevilla Confiamos siempre en la justicia Y es que la artista y su mujer, la periodista Inmaculada Casal, han testificado este viernes por el robo en su casa de Gines el pasado mes de agosto y por el que está detenido Antonio Tejado, el sobrino de la cantante A la salida de los juzgados María del Monte ha mostrado su confianza en la justicia y ha pedido cautela y prudencia Ni una palabra sobre Antonio Tejado Pues bien aquí os traigo las imágenes de María del Monte a su salida de los juzgados hablando con multitud de prensa Quiero que nos entendáis, no quiero que penséis si no me paro en la puerta de mi casa Es porque a partir de ahora todo esto está en manos de una instrucción y cuyo veredicto está por determinar Yo sigo pidiendo cautela, sigo pidiendo prudencia y yo no tengo ya nada más que hacer aquí Y como comprenderéis, sí quiero pediros una cosa y es ayuda Que nos ayudéis A intentar retomar nuestra vida y eso pasa por salir de casa Con normalidad Sabéis el cariño que nos tenemos mutuamente y el respeto Y confiamos en que eso va a seguir haciendo así Por eso estamos aquí, no hemos querido salir ni escondernos de nada ni de nadie Y porque entendemos vuestro trabajo no me queda más remedio que hacerlo y que nos entendáis solamente eso Gracias de verdad a todos por el respeto que nos habéis mostrado Y que del que no me cabe la menor duda va a seguir existiendo Y no quiero preguntas porque no voy a contestar a nada Yo a eso no os voy a contestar porque eso forma parte de otra cosa Que es de la justicia Nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir Que es con nuestra obligación y nada más Muchísimas gracias Entendernos Entendernos Y ya está Solo os pido eso Y creo que es poco y que es mucho Pero que me entendéis Muchas gracias Muchas gracias Gracias Pues bien yo creo que sus palabras a las decenas de medios agolpados en la puerta Han sido más encaminadas a pedir a la prensa Respeto y poder recuperar una normalidad en su vida que a otra cosa Lo que también tengo que decir es la empatía La educación que tiene María del Monte Siempre la ha tenido Es una gran señora Con toda la prensa Que ya está en sus momentos más delicados Más duros Porque sinceramente la cara de María del Monte lo dice todo Está desencajada Atiende con esta educación Con este respeto para toda la prensa Pues bien espero que os haya gustado este vídeo Esta noticia Me encantaría leeros en la cajita de comentarios Y si os gusta el vídeo Le dierais like Compartáis Y nos veremos en el siguiente vídeo